Dentro de las diferentes etapas que vas a estar viviendo en el proceso de crecimiento de tu cabello, la etapa casco es la más dócil de todas. Ya que tendrás tu cabello un poco más largo o ya estás dentro de las características largas, estarás buscando también peinados que se te puedan ver con el cabello largo, pero sobre todo, al ya estar viendo tu cabello un poco más largo, te vas a motivar más a dejarlo crecer. ¿Pero en qué momento superas la etapa casco? Hola, ¿qué tal? Yo soy JM Montaño y si te estás dejando crecer el cabello, llegaste al canal indicado, así que suscríbete en este momento, en el botón rojo que dice suscribirme, para que no te pierdas ninguno de los videos que te estoy haciendo para que mejoremos y te facilite yo la experiencia del proceso de crecimiento de tu cabello. Yo ya lo tuve largo una vez en el pasado, me lo estoy volviendo a dejar crecer ahora, así que sin duda alguna la experiencia y los conocimientos tengo para guiarte de la mano y tengas los mejores consejos. La etapa casco es el inicio real de la etapa del cabello largo, ya que tienes tu cabello aproximadamente a la altura de la mandíbula o un poco más abajo, por lo que existen ciertos factores o características que pueden ayudarnos a detectar que ya no estamos más en esta etapa casco. Por ejemplo, uno de ellos y el más fácil de todos, es cuando ya nuestro cabello no parece como si trajéramos un casco puesto, o como si hubiéramos bajado de una moto y nos hubiéramos quitado un casco que queda todo así acomodado. Y esto sucede cuando tenemos nuestro cabello casi a la altura de los hombros. En este punto podemos decir que ahora sí ya tenemos nuestro cabello largo y la forma de casco se ha perdido. Otra forma de saber también que ya superamos la etapa casco es cuando podemos hacernos una coleta y nos quedan más de 8 centímetros después de la liga. Cuando nuestro cabello ya nos quedan como unos 8 centímetros y nos hacemos nuestra coleta y nos queda ahí el cabellito afuera suelto, es cuando ya podemos decir que superamos la etapa casco. O más fácil cuando ya puedes hacerte una coleta sin ningún problema, porque ya puedes agarrarte todo tu cabello y te puedes hacer una coleta y no están quedando esos cabellitos o varios cabellos sueltos o que se te dificulta a veces. Cuando estamos, por ejemplo, en la etapa incómoda y estamos en la etapa casco, no tenemos el cabello tan largo. Por lo tanto, a veces nos hacemos una coletita, pero está muy cortita y el cabello se suele salir de aquí de los costados y no podemos hacernos bien la coleta. Cuando ya te sale bien una coleta porque no se te sale el cabello o se te salen muy poquitos cabellitos por ahí, es porque ya superaste la etapa casco. Pero también cuando notas que tu cabello se enreda con mayor facilidad. Sí, durante la etapa casco empiezas a tener los problemas que ya son del cabello largo y cuando superas la etapa casco, obviamente, pues ya tienes los problemas reales del cabello largo. Por eso, que se te enreden las puntas de tu cabello o que se te enrede tu cabello, es una de las principales características de que ya no estás en la etapa casco. Además que algunos peinados que estuviste utilizando durante la etapa incómoda o la etapa casco, ya no los podrás seguir utilizando en este punto porque ya no se verán bien. Por ejemplo, el peinado hacia atrás, en el que llevamos todo nuestro cabello hacia atrás, es uno de los peinados de transición mejores que podemos tener, pero cuando ya superamos la etapa casco, ya no se ve limpio, ya no se ve estético, ya no se ve bien seguir peinando tu cabello hacia atrás. Ya que el cabello llegará al final, aquí a la altura de atrás de tu cuello y se levantará, haciendo ver tu cabello y tu peinado un poco sucio y nada estético. Otra característica muy importante de que ya superaste la etapa casco, es cuando tu cabello te va a exigir más cuidados de los que antes tenías. El acondicionador ya no será opción y es algo obligatorio que deberás estar utilizando todos los días para poder controlar tu cabello. Además de la emoción de poder ver tu cabello crecer y tenerlo largo. Sin duda alguna, después de la etapa casco, es la mejor recompensa que podemos tener porque es cuando podemos ver todos los esfuerzos que hicimos durante el proceso de crecimiento están rindiendo frutos para tener nuestro cabello largo. Digamos que yo sigo ahí aún en la etapa casco porque si se dan cuenta, bueno, estoy entre la etapa casco y la etapa incómoda, estoy en esa transición de estas dos etapas porque si se dan cuenta, apenas mi cabello está comenzando a tapar mi oreja y en el momento que ya cubre tu oreja por completo, estás en la etapa casco, así que ahí ando más o menos. Y me faltan algunos meses para poder superar esta etapa. Pero sin duda alguna, estoy disfrutando todo este proceso de crecimiento. Obviamente es mucho y le tengo que agradecer mucho a los productos que estoy utilizando actualmente que luego les contaré ese secreto. Y sí, lo estoy disfrutando muchísimo más que la primera vez que me dejé crecer mi cabello porque digamos que la primera vez no tenía mucha experiencia, no sabía ni qué estaba haciendo ni cómo hacerlo, pero esta segunda vez he disfrutado muchísimo porque tengo más experiencia, más conocimiento y al mismo tiempo me ayudo de productos que yo sé que me van a funcionar para mi proceso de crecimiento, para fortalecerlo, para hacerlo crecer más, para que esté más suave, más manejable. Y eso es algo que me ha ayudado muchísimo en esta segunda ocasión que me estoy dejando crecer el cabello. Por eso, si tú quieres saber cuáles son esos productos que yo estoy utilizando o quieres más consejos a diario, sígueme en mi Instagram y en mi TikTok porque por allá te comparto muchísimo contenido que sin duda alguna te va a ayudar muchísimo a facilitarte el cuidado de tu cabello y que la experiencia en tu proceso de crecimiento o si ya lo tienes largo, sea mucho mejor y más sencilla. Y pues bueno muchachos, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado, te haya servido para que así tú sepas identificar si ya superaste la etapa casco. Como te digo, la etapa casco es una de las etapas más dóciles de todo nuestro proceso de crecimiento que vamos a estar teniendo. Sucede justo después de la etapa incómoda. Entonces, vienes de una etapa muy difícil como es la etapa incómoda. Llegas a la etapa casco, superaste la etapa casco y en el momento que ya superaste la etapa casco, ya tienes tu cabello largo. Entonces, son características muy importantes que vamos a estar viviendo en nuestro proceso de crecimiento que algunos por ahí me han preguntado Oye, pero ¿cómo sé cuándo supero la etapa casco? Aquí está, aquí está, muchachón. Apuntaste perfectamente todo, todo. De seguro tú ya la superaste. Ya sabes muchachón, te recuerdo que en Instagram seguirme, en TikTok. Muy importante seguir allá. Y seguir utilizando el hashtag reto muchachón en todas tus fotografías si te estás dejando crecer el cabello para que así nos vayas documentando todo tu proceso de crecimiento y yo pueda reaccionar en uno de mis próximos videos de reaccionando al reto muchachón. No olvides suscribirte también aquí abajo en el botón rojo que dice suscribirme para que no te pierdas ninguno de estos videos que te estoy ayudando y guiando en el proceso de crecimiento de tu cabello. Recuerda, dale like a este video para saber que te gustan, que te hable yo un poco de lo que estarás viviendo o de lo que estás viviendo en las diferentes etapas del proceso de crecimiento de tu cabello. Y déjame acá abajo en los comentarios en qué etapa del proceso de crecimiento estás tú actualmente. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Good luck.